A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, vamos a ver el directo de T-Shure, o sea, él está en directo ahorita, sí, está hablando sobre la tertulia, ya saben, la peleita de Naruto Fiel con Tommy, ha estado reaccionando a lo que ha dicho Gible, y bueno, le da una pasadita nomás, sí, pero ha dicho algo interesante, sí, de cualquier forma, tomarme a ciencia cierta lo que está diciendo, no sé, capaz a las finales nos salga con que es bait, no lo sé, no sé, nos enteraremos en el momento que es la tertulia, pues, de su directo, ¿no? Como ven, yo estoy aquí en su directo, así como he estado en el directo de Javi, porque, pues, justamente toca fechas, momentos en los que su intervención es crucial, lo mismo aquí, lo mismo aquí, la intervención de Shure es crucial, porque él tiene que saber bastante el rollo, ¿no? Ese es el de la tertulia, pero bueno, vamos. Vamos a ver, vamos a ver un poquito qué está pasando. Ego pasa es tan bueno que si no habla de Dalas no pasa de los inespectadores, vaya fracasado. Pero es que, bro, ¿sabes qué pasa? ¿Qué te pasa, Gible? Que estás cayendo en lo que no tienes que caer, boludo. Yo no sé si es que Gible le habría dicho eso para que él diga, es que, mira lo que pasa, Gible, ¿no? Pero bueno. Estás cayendo en lo que no tienes que caer, amigo. No tienes que darle bola a esa gente. O sea, te van a seguir poniendo tweets, te van a seguir respondiendo en directo y te van a seguir buscando la boca todos los días. Y vos vas a seguir ahí. No vas a terminar nunca, te lo digo porque, porque, joder, hay cosas que son obvias, ¿eh? ¿Cuánto? Pero es que también es obvio de que si alguien te señala, alguien te insulta, alguien te dice lo que sea, pues tú tienes todo el derecho de responder. Aunque sí que es verdad que por ahí he visto tweets de Ego pasa hacia, pues, hacia Gible. Que digo, bueno, se ha tomado bien a mal lo que le ha dicho Gible. Y sí que es verdad que no vi que Gible lo haya insultado. Ahora, pues, como que le chupa un huevo, ¿no? Y así es que le dicen Ego un panza. De todas formas, quizá necesite más, más analizar el trasfondo. Tendría que ver sus directos, pero, o sea, no me apetece mucho. Si en algún momento saco video, sería de sus tweets, de sus tweets y uno que otro extracto que compartan en Twitter. Pero entenderán que no voy a revisar todo el directo, todo el video de Ego pasa, porque también sería 3, 4 horas, ¿no? No sé cuánto tiempo habría abarcado ese problema, ¿no? Lo que habría en Twitter. Pero entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que si tú criticas a alguien y si alguien te la devuelve y están así, ya sea, pues, lo normal es que tú también contestes, ¿no? O sea, por eso es que es un sinfín. Tampoco es como que me den a entender de que uno no puede responder o que el otro te está buscando la boca por solamente interés. A ver, cada uno tiene su intención, tiene su plan en particular. Tomás, es como Mexiverga, bro. O sea, no es muy distinto a Mexiverga. O sea, Mexiverga, si vos lees pa, 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 el tema se dice, ¿sabes? Yo me río, me saco buena plata, riéndome de ellos. Ah, bueno, a ver, eso ya, cada uno. Cada uno eso ahí, pues, pues, valorarlo. Ah, es que Gible está por acá, ¿no? Hola, amigo. Me pareció verlo. Correcto, amigo. Los demás sobran, esa es. Hola, volvemos. Hola, amigo. No. A ver, vamos a pausar hasta aquí, Ratchel, ¿sí? Es por acá. Tú ya, chavales. Buenas, chicos, ¿qué tal estáis? Se ha estado liando un poco en estos últimos momentos. He visto vídeos por todos lados. Nauterplay, expulsado a la tertulia por pelea con Tommy. Delox, que también ha estado opinando. Incoskai, que saca aquí unas palabras de nuestro amigo Weevil. Electra también sacó unas palabritas. Nauterplay, urgente. Nauterplay, considerado el mejor youtuber de salseo. Abandona la tertulia. El tío Shur, por su roce con el youtuber Tommy. Mientras tanto, mientras todo esto ocurría, mientras todo esto pasaba, estaba haciendo el conche de su madre, el tío Shur. Haciendo la Weevil pose delante del espejo. O haciendo piececitos con un colega o acariciando un gato. Pues aquí yo no tengo nada que criticar, ¿no? O sea, no es su mismo rollo. No es el que se ha peleado y él tiene que seguir con su vida, ¿no? Que claro que uno puede pensar que están subiendo estas cosas para romper las bolas también. Pero es como que, ya saben, uno para que se ofenda aquí, complicado. La tertulia se cae a pedazos. Está todo mal, ¿vale? Pero el tío Shur sigue ahí. Bien. Fuerte. Digno. ¿Sabes? Tanto es la gran vida. ¿Eh, qué fue? Yo creo que... Pidir sin tu perdón, ¿eh? Yo luego le voy a preguntar, ¿eh? Yo luego le voy a mandar un mensaje a Tommy. Le voy a decir, Oye, Tommy, si te portas mejor y todo el rollo, yo creo que Diego Cabo 86 a lo mejor te perdona. Yo luego se lo hago saber. A ver a él qué le parece, ¿vale? Te voy a contar lo que pasa. A ver. Yo luego veo 400 mensajes en el grupo. Digo, la concha de la madre, ¿qué pasó? No, no, no. En el viaje del taxi me viene leyendo toda la conversación. Y empieza, ¿por qué? Yo lo pico con el topo y me habla todo, que no sé qué. Pero ojo, ¿qué pasó? Y de cierta forma, porque yo les voy a contar la verdad. Con usted, a mí, yo les voy a decir la verdad. A mí me chupa un huevo lo que opine la gente que no es seguidora mía que ve la tertulia. Yo hago las cosas para mi chat. Por eso cuando hay cosas que no me interesan me pongo a cantar, a poner música y todo para que mi chat se divierta. A ver, yo les explico lo que pasó. Pero que conste que cuando fue invitado de Delos sabían que iban a hablar de Dallas. Y tampoco es que iba a ser poquito tiempo, porque saben que Delos cuando habla, o sea, sea el tema Dallas, sea el tema velada, lo que sea, Delos se desplaya bastante y habla bastante. Por eso es que tiene un podcast, ¿no? Yo conozco, o sea, es que tengo la conversación aquí en el móvil. O sea, no voy a enseñar la conversación, pero para que veáis lo que pasó con la Serlen, porque no hace falta mentir a nadie. Yo lo digo, yo conversé con Delos, ¿vale? Midón, Blaser contará hoy en su... bueno, os comento, ¿vale? Nadie contestó el mensaje, Delos envió este mensaje a mí y a Huibel, ¿vale? Y Bel, el prota, pues el prota no contesta mensajes, ¿vale? Ya sabéis. Y me escribe Delos, ¿vale? Midón, nosotros ya habíamos quedado, ¿eh? Nosotros ya habíamos quedado con... Con Delos. Con Delos para hacer una tertulia ese día, ¿vale? Midón, Blaser contará hoy en su canal todo respecto a la denuncia de Dallas por presuntamente visitarlo en su... En su casa, bla, 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 bla. Le he dicho que suba la tertulia, luego de contarlo para que le podamos preguntar algunas cosas. ¿Os apetece? Aquí hay un error, ¿vale? El error sería, aquí que pillo yo, que Delos le ha ofrecido sin haber consultado antes a la tertulia, ¿cierto? No pasa nada, pero hay un error. Yo le he dicho que suba la tertulia y luego nos pregunta, ¿Os apetece? Y ahí es cuando yo... Claro, claro. Es que miren, con solamente escuchar el mensaje uno dice, aguanta. ¿Por qué le estás diciendo que suba si todavía no le has consultado a la gente? Yo le digo, le pregunto a la privada por qué andan todos tiroteados con él, quiero decir. Tuvo problemas con Tartaja, con Gibel, con Tommy y conmigo. Con Tartaja lo ha tenido desde hace años, ¿eh? Con Tommy ya saben el por qué. Y con Shur ya saben también el por qué. Lo de quién tiene más vistas. Con los cuatro, digo, yo sé que por mi parte y que por la de Tartaja, bueno, probablemente no pase nada. Porque pasamos, o sea, de esas movidas, ¿sabes? O sea, no es la pena. Tartaja tiene... está muy mal con Javi y Javi estuvo dos horas en la tertulia y todo el rollo, ¿vale? Y lo aguanto igual, ¿vale? Y bueno, yo le pongo tatatatata. Me dice, bueno, la exclusiva lo merece, no le tengas miedo al éxito, tal, no sé qué. Entonces yo pregunte. Ah, ya. Mejor dicho, de los igual ya he intentado convencer. Diciéndole, ah, la exclusiva lo merece. Le tienes miedo al éxito. Así como el amigo, el amigo ese que te propone algo y tú dices, no sé, o sea, vamos a hacer esto. No sé, sí, la verdad tengo mucho que hacer. Pones peros, ¿no? Excusas y tú, ándale. Sueles un poquito, sueles un ratito. Sueles un ratito. Ándale, no seas cagón. Algo así, ¿no? En el grupo. Vale. Yo pregunté en el grupo y le dije, oye, chavales, mirad, pasa esto. El Acer tiene una movida, tal, no sé qué. Delos nos ha dicho que sí puede venir, tal, que estaría bueno, porque no sé qué, no sé cuánto, no sé menos, no sé qué. A ver, pero ¿por qué es que Delos propone al Acer? Uno, porque efectivamente sí tenía algo que contar. Lo de Dallas era gordo. A pesar que aquí lo hace ver como que no es importante. Pero sí que es importante, sí que es importante que se mencione algo de Dallas con una denuncia falsa. Supuestamente, ¿no? Así me diga, no, que es porque hablas de Dallas. No, nada, es que fuera de que si hable un hable de Dallas, está feo eso. Está feo eso, claro. Imaginándose de que sea así como lo ha contado a Láser, ¿no? Pero él como que lo ha, no voy a decir discriminado, pero no le ha tomado tanta, tanta importancia porque se ha tratado de Láser. Y como tienen una riña personal, por eso es como que lo ha desmerecido tantito, ¿no? Y otro, porque como se han estado llevando bien, es como que Delos le ha querido dar espacio a Láser. ¿Sí? Le quería dar espacio a uno para que se conozca más su caso. Y otro, pues, porque están llevándose bien. Son amigrijillos ahora. Julio Chavarria. Y otro, porque eso va en contra de Dallas. A las finales va a ser mañana, no va a ser hoy. Es que no me puedo adelantar. Mañana ven a la tertulia, amigo. Mañana venid a la tertulia un ratito, ¿vale? Mañana venid a la tertulia un rato. Bueno, pues, cuestión. Así estaba el tema, ¿no? Así estaba el tema, ¿no? Yo avisé que estaban tiroteados. Ahora, yo debo decir una cosa. Yo sí que es cierto que sabía que había movida, pero tampoco me daba a mí la sensación de que hubiese tanta movida. ¿Vale? Esto sí ya lo comentamos, ¿no? Que subestimaron la reacción de Tommy. Que había movida y tal. Pero yo no sabía que, por ejemplo, Tommy estaba tan mosqueado con Láser. Yo, por ejemplo, mi nivel de mosqueo con Láser. Del 1 al 10 era un 3. ¿Vale? Y el de Tartaja se la peló porque ni le dijo nada. Y Ben lo único que le quería decir era el tema de lo de, no sé, de Niare o no sé qué movida. Ajá. Y nada. Eh... Esa... Entonces, bueno, que la serena haya venido a la tertulia fue algo que era evitable, ¿vale? Era evitable. Podríamos haberlo evitado. Que venga, le podríamos haber dicho, oye, no, tío, que no venga, ¿sabes? Pero bueno. Que yo me imagino que si hubiese sido así, te lo hubiese seguido insistiendo un ratito más. Y claro, que luego creo que lo comprendería, ¿no? Pero como no ha pasado nada de eso, quizá en otro universo, pues como no ha pasado eso, él habría pensado, ah, es algo manejable. Porque por algo me están aceptando, ¿cierto? Si me están aceptando que suba a Láser, quiere decir que lo que tienen, o sea, que lo gordo que puede pensar uno que tendrían, no es tan gordo, sino algo que lo pueden manejar. E incluso, de repente, a él no se le puede haber pasado por la cabeza de que Láser arreglaría con los de la tertulia. Es que quién sabe, yo no sé, yo no estoy en la cabeza de cada persona. Vino, ya está, tampoco pasa nada. Sin más, ¿sabes? O sea, sin más. Ese es todo el contexto, ¿vale? Todo bien, Dios, un obvio que soy un real. Pero muchos comparten mi inquietud. En fin, espero que todo sea bait. De última es una pelotudez XB. Mañana, mañana podréis ver la tertulia y saldréis de dudas, ¿o no? Mañana veréis si somos cuatro, si somos tres, si somos seis. Si somos tres, ¿por qué van a ser tres? Porque se van a tener que ir dos. Y entran en un pasa y Láser, calienten. Mañana se verá. Mañana se verá, ¿eh? Bueno, yo creo que corto aquí, ¿eh? ¿Dan un ratito? Pues sí, yo creo que aquí corto este extracto. Como ven, pues aquí hacemos reacciones, pero aportamos. Decimos lo que nos parece. Damos nuestra opinión. No es que nos cojamos el clip y ya lo resubamos. Porque eso no se hace aquí. Aquí se comenta. Luego, Shurr va a decir algo bien interesante con respecto al narute fiel, ¿eh? Sí, pero para no hacer más largo el video, tenemos aquí el extracto, ¿sí? Supongo que no molestará. Bah, soy un canal pequeño. Un canal pequeñito, pequeñito. Gracias. Gracias.